No nos salió de la jugada anoche, hermano. Fue evidente que mandamos toda la carne al asador para tumbarla. Va a ser súper difícil estar en una tribu donde todos están en tu contra. Están en tu contra porque saben que eres fuerte. Nadie, nadie en la vida, ni en Survivor, ni en ningún lugar es indispensable. Iniciando la semana 15 en Survivor México. Es la prueba por los suministros. La semana crucial en esta aventura. La semana de una fusión inminente. Y él otorgará mejor las indicaciones. Acá se va a definir todo. ¿Quién logrará encestar primero? Para la tribu ganadora de la siguiente grupo. Distinto lo que estamos viendo en este enfrentamiento. ¡Dijámonos! ¡Dijámonos! El objetivo es activar la calavera que se encuentra hasta el polo extremo. ¿Cuál será la estrategia? ¡Vaya choque poderoso entre Paco y Julio! ¡Vaya choque! Pues es que está muy ludo. ¡Allá van! ¡Frente a frente! ¡Máxima velocidad! ¡No lo conseguirá o no! Este miércoles a las 7.30, Azteca 1.